Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Este video va a ser muy rápido, muy concreto Quiero compartirles algo que me parece genial Y son las órdenes inteligentes que podemos colocar En Binance, usando a Finandy La plataforma de la cual ya les he hablado en el canal Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes Información de valor que les vaya a ayudar en sus operaciones de criptos Y en encontrar mejores formas de hacer las cosas Mejores y más eficaces formas de hacer las cosas Que es lo que nos une a todos Aquí les voy a mostrar como tengo unos balances que me dejó el Arbibot Compras que hizo y que no han podido salir Pero que afortunadamente el precio ha ido hacia arriba Y para sacarles aún mucho más provecho Tenemos la opción de usar las órdenes inteligentes o Smart Orders Que trae Finandy Entonces el ejemplo lo voy a hacer muy práctico Teniendo un balance como este que tengo acá dentro de mi cuenta de Binance Que son compras que hizo el Arbibot para hacer arbitraje Pero que no las ha vendido Afortunadamente me di cuenta que el precio ha estado subiendo Y la mejor forma de sacarle más provecho es con las órdenes inteligentes Entonces voy a enfocar para propósito del video Los montos más grandes Que va a ser digamos que estos Estas cuatro operaciones Cinco operaciones en total De las cuales ya hice internamente para probar y validar que todo funcionara Ya está hecha la de Aptos La de Ape La de Luna Classic Y la de Tita Entonces voy a hacer en este momento Data Y voy a hacer Anchoriada Para no extender el video mucho Simplemente quiero hacer tres veces el ejercicio Para que ustedes lo mecanicen Y vean que es muy sencillo de hacer Entonces Antes de meternos a fondo No olviden suscribirse Darle un like Activar la campana de notificaciones Y compartir esta información con todos sus conocidos Prerequisitos Tener una cuenta De Binance Generar un API Abrir su cuenta en Finandi Montar la cuenta de Binance con su API Y ya estamos acá Entonces en este momento allí Desde Finandi Yo puedo mirar el balance Del cual les estaba mostrando hace un momento Quiero hacer la operación con Data Y quiero hacer la operación con ADA y Anchor Esas son las tres operaciones que vamos a hacer Entonces entremos en Materia Entramos acá en el menú de Trading Y voy a colocar Data Lo voy a enfrentar a VUSD Porque está habiendo más movimiento en este momento En VUSD que en USDT Entonces abro el par Miro la gráfica Y en la gráfica voy a poner 30 minutos Para tener como una visión más acertada del mercado Se dan cuenta que está bastante oscilando Está entre 0.037 y 0.04 Entonces lo que hago es lo siguiente Tomo el total de Data Que es 23.33 La idea de este video también es responder a la inquietud de varios suscriptores del canal Que me han dicho que haga una operación con Finandi en vivo Mostrando algunas de las funcionalidades Esta es una de las principales funcionalidades que tiene Finandi Que son las órdenes inteligentes Entonces como voy a trabajar con Data Ya lo seleccioné aquí Data contra VUSD Lo primero que tenemos que entender es que podemos hacer compras o ventas En este momento me interesa hacer una venta Yo puedo hacer una venta directa o single Puedo hacer una venta con Scale Grid Que es la función de la cual les quiero hablar Que es la Smart Order Y puedo tener una orden utilizando el indicador de Fibonacci Que también es bastante sencillo de usar Y es muy parecido a lo que quiero mostrarles en el día de hoy Aquí ustedes lo pueden elegir si utilizan el Scale Grid o Fibonacci Realmente el proceso es el mismo Que tengo que hacer aquí Decirle el monto que quiero vender O también lo puedo vender por volumen Yo le voy a decir que quiero vender los 23.333 Datas que tengo Ese es el monto total Porque no lo está colocando acá Ah perdón Son 23.333 Ya Si ustedes se dan cuenta El botón se puso en naranja Lo cual ya me quitó el error Yo estaba colocando 23.333 Y es una cantidad demasiado pequeña Aquí yo le puedo decir que actualice Los niveles con la vela de 5 minutos La de un minuto La de una hora Como lo que lo quiero hacer en corto Le pongo la de 5 minutos Y el precio de la vela en High Low El factor de El monto de factor Ustedes lo pueden consultar aquí Que es Nos permite ajustar La grilla Por ejemplo 2 Es su secuente Al número de veces Que Va a ser previamente la operación Yo lo he probado con 1 Funciona muy bien La densidad también en 1 Y aquí Este es el número de órdenes Que yo quiero que abra Hacia arriba Para vender Como quiero hacerlo en corto Solo le pongo 5 Me pide el monto inicial Con el que quiere que opere la grilla Como está en 0.03718 Lo puse en 0.03734 Y veo que puede llegar hasta 0.03924 Si Ese es Entonces ustedes pueden alargar esto Y lo pueden mirar con detalle Para ver Si Está dentro de los parámetros Y vemos que estamos dentro del rango Que les hablé al comienzo Listo Simplemente ya es darle crear grid Y automáticamente ya Me creo las órdenes inteligentes De hecho la primera ya se ejecutó Si lo vieron en vivo Y aquí solo tengo que esperar No tengo que hacer nada más Y estoy sacándoles Esos beneficios Esos beneficios A dividir el monto total En 5 órdenes Que se vayan cumpliendo De acuerdo al movimiento oscilante Que tiene en este momento Data Ahora lo voy a hacer Con 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 Anchor y con ADA Otros dos Para que Vamos a hacer el de Anchor Con Fibonacci Para que de una vez Miremos Como se usa Anchor Entonces aquí Anchor Contra ViusD Hay un balance De 1982 Entonces acá en el order Simplemente me paso A Fibonacci Perdón Recuerden que estoy Disfónico Con algo de tos 1982 Es el monto 1982 Que se actualice Con la vela De 5 minutos High low Y No está tomando El valor No sé si es porque Me Deme un momento Listo ya encontré El error Era que Ya había colocado La orden Y no No la tenía presente Entonces la elimino Para poder hacer El efecto Del Completar el ejercicio Acá Entonces como les decía Entro en order Elijo Fibonacci Aquí yo le puedo decir Que trabaje Con la función Limit order O con la stop order Les sugiero la limit Es mucho más eficiente Para lo que queremos hacer En este ejercicio Particular Coloco entonces El monto total De Anchor 9.911 Vela Que se actualice La vela Cada 5 minutos En la vela De 5 minutos Y Esto es Le coloco El precio Al que quiero Que empiece La venta Y los Porcentajes De Fibonacci Para que los vaya Cumpliendo Si Entonces Al coger Bien la gráfica Vamos a ver Que si usa El rango De Fibonacci Pues va a colocar La última Orden Hacia arriba En En 0.5 Y 0.618 De Fibonacci Aquí Yo le estipulo Los montos Que quiero Que vaya vendiendo Entonces Le puedo decir Que aquí En el primero Venda Un 10% Y luego Y luego En las otras Va a vender Un 16% Y en la última Un 33% Y Ya con esto Queda Conformada La grilla Yo le puedo Le puedo decir Que por ejemplo Esta última No le ponga Todo ese valor Si no Vamos a ponerle 20% Ah no Esto los coloca De manera Automática Ok No importa La voy a dejar Tal cual así Porque Esta utilizando Los niveles De Fibonacci Ya Y esto Yo lo puedo Estar subiendo Y moviendo En tiempo real Recuerden que Lo bueno de Finandi Es que yo puedo Estar modificando Tanto en la gráfica Como en el El libro de órdenes La operación Le voy a dar Crear Y automáticamente Ya la creo Miren Ya quedo Con los niveles De Fibonacci Y aquí abajo En el libro de órdenes Me coloca la posición Ahora voy a abrir La última Que me queda Que es Cardano Si no estoy mal Perdón Cardano creo que Es la última Que tengo Con Con saldo Con balance La voy a ir Buscando acá Y El proceso Eso es exactamente El mismo Siempre Miremos la gráfica Se dan cuenta Que está En movimiento Alcista Estamos en La temporalidad De 30 minutos Entonces Para aprovecharnos De eso Yo sé que no es mucho Lo que puede subir Entonces Le voy a colocar Aquí son 410.4 Cardanos Voy a utilizar No Fibonacci Sino El Scale Grid Y Aquí le dejo Que coloque 5 órdenes Entre 0.3780 Y 0.3971 Ahí está Perfecto Listo Eso es todo Lo que quería mostrarles Cómo crear Órdenes inteligentes Dentro de Finandy O Finandy Para que Le podamos sacar El mayor provecho A una venta De un De un Criptoactivo Utilizando esta orden Inteligente Para que A medida en que El mercado Vaya subiendo Vaya ejecutando Un porcentaje Del total De los fondos Que tengo En ese Criptoactivo Esto es todo Lo que quería Compartirles Es bastante sencillo Hay un excelente Tutorial Cuando ustedes Quieran ver Aquí los documentos Que trae Finandy Es un Es un privilegio Poder tener Tan buena Documentación Ustedes Simplemente Entran en el Gitbook De Finandy Que es Docs.finandy.com Y ahí va a estar Toda la información Completa También tienen Un canal De YouTube Que tiene Algunos videos Viejos No han actualizado A otros Pero Funciona muy bien Para lo que uno Necesita Que es conocer Cómo es la operativa De los principales Indicadores Gestores Y las funciones Que trae Finandy Este Este Exchange Realmente Me sorprende Porque las órdenes Inteligentes Están brutales Muy Pero muy Eficientes Y nos permite Desconectarnos De la pantalla Y tener que estar O perdiendo dinero O perdiendo tiempo Frente a la pantalla Mirando todas Estas operaciones Nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Para todos Y Les cuento Que también Va muy bien El Arbibot Utilizando El Exchange De KuCoin Al final del mes Les mostraré Los resultados Pero va Super bien Le va ganando Sobrado A OKEx Y a Binance Ya les mostraré Al final De una de los resultados Para todos Ustedes Un feliz día Nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día Un feliz día Un feliz día Un feliz día Un feliz día